Son las mismas ansiedades, las mismas sensaciones concretas, tangibles, como la espera que al final siempre llega. No hizo falta un ruego, si los que se esfuerzan saben que todo vuelve al fin, como una victoria, una revancha o el aplauso de algún rincón en frenesí. El Cam puede aguantar todo lo que ha de llegar y Galvez ya dio cuenta de ello una, dos y otra vez si la satisfacción puede más que el sufrir. Si al espera una multitud hizo sentir que valgas apenas saber vivir, porque de eso se trata no solo del pasar, sino también del resurgir. Bien primera para arrancar, para flamear, hondear y sacudir una bandera argentina, una de cuadros y todo un momento de gloria en la piel poder intuir. Temporada de ansiedades ha llegado al fin, porque mucho nunca es suficiente, si hay cambio que ha de latir. El certamen argentino de motociclismo en su primera fecha en el circuito Adrián Gaba Torta, de motores regionales galvense, estuvo en su inicio de temporada número 42 en su gran premio 20, a Nelke Rufino, el piloto de frontera, como el primer vencedor de la temporada 2019, bandera de cuadros sobre Santillán, Carracedo y Audaña. Primera alegría de la tarde en Galvez, con abrazo incluido, se iba para frontera allí al límite con San Francisco. Y hablando de provincia de Córdoba, un cordobés se quedaba con el triunfo en el 110 menores. Accidentado comienzo el primero, se iba al suelo Santiago Mercado, después Gioni y era Julián Rosati, que hizo todo perfecto para que el piloto de Escustinero posee, soportara a Camilo Leclerc y se quedara con la victoria, con Santino Ponce en la tercera ubicación, largando desde Cambio de Bujía. En la categoría Minimotos, tres grandes candidatos, el riojano Farías, el de Buenos Aires, Facundo Medina, y el de Frailbrus Beltrán, en la provincia de Santa Fe, Valentino Rumi, pero Medina hace esta tremenda maniobra, los pasa a los dos por afuera, para quedarse con la victoria, manito de izquierda, con el pulgar arriba, dice, esta es mía, la primera victoria con Rumi en la segunda ubicación. En la final del 50 Escuela, con Valor habiendo hecho la pole en su debut, arrancaba ganando seguido de Carrillo y de Francisco Vélez. Cuando tenía problemas, el piloto de Saladillo levanta la mano, se va al suelo el piloto de Córdoba y aparece en primera ubicación. Cuando lo superaba precisamente a Valor, Francisco Vélez hace también todo perfecto para quedarse con la bandera de cuadro, seguido de Santiago Chienre, el piloto de Suardi, que se daba el gusto de meterse en la segunda ubicación. En la final de la categoría, 125 graduados, la espera sobre los pilotos de Galvez, pero no fue un galvense, sino un cordobés el que se quedó con la victoria, la máquina número 3 de la mecánica Pereira, allí Matías Lorenzato tomaba la punta y la lucha se daba ya clásica entre el negro Carrosa y el actual campeón, Matías Frey. Finalmente el negro lo superaba a Matías, Matías se rehacía y volvía a recuperar la segunda ubicación con Lorenzato sacando una recta de ventaja, Frey y Carrosa en la segunda ubicación. Primera victoria, número 56, octava en el graduado para el piloto de Mina Clavero. En la final del 125 internacional, el eterno Sebastián Verdoya, el múltiple campeón, tomaba la punta, se recuperaba Agustín Benítez, pero Juan José Coduri pasaba a ser el puntero. Sin embargo, el piloto de la mecánica Carriaga lo cambia a Coduri, entrerriano por entrerriano, la recta opuesta y pasa Benítez a ser puntero y empieza a sacar diferencia. Y otro entrerriano, la lucha desde el fondo, gran carrera de Juan Martín Viganoni, desde última fila para quedarse con la segunda ubicación. Victoria, número 25 en su historial para Agustín Benítez, primera del año para el piloto de entrerriano. Seguido de dos entrerrianos, de Viganoni y de Coduri, después se buscaron a Delgado, Gonzalito Delgado con la mecánica de Ariel y gran trabajo de Pepo Valentín Bustos con la mecánica de Cabarcos. Y última final y las miradas puestas sobre el campeón y el subcampeón. Y allí el campeón tomaba la punta, pero Matías Frey superaba a Matías Lorenzato para ser el líder. Con Roger Buffa yendo desde el fondo haciendo un carrerón inolvidable lo del piloto de la Francia, lo mismo que Scuotri y la vuelta de Angelitos Papinato, pero Matías Frey tenía que ganar ante su público y lo hizo victoria número 5 ante su gente y número 39 para festejar así con el negro carroza los Matías, otra vez dominantes en el comienzo del año. Para la vuelta de Angelitos Papinato, estos dos grandes efectivos todos, un gran espectáculo con 25 vueltas inolvidas.